Antes de actuar, hay que meditar, hay que organizar un plan Si yo fuera tú, me pondría a planificar Ser una estantería, y no sea una porquería No hay que dotar, y solo hay que pensar Y clavos y maderas, y un martillo de buscar Antes de actuar, hay que meditar, hay que organizar un plan Si yo fuera tú, me pondría a planificar Ser una estantería, y no sea una porquería Ser una estantería, y no sea una porquería Y pintar cosas de colores No hay que dotar, y solo hay que pensar En qué papel, tibes y pintura necesitarás Antes de actuar, hay que meditar, hay que organizar un plan Si yo fuera tú, me pondría a planificar Ser una estantería, y no sea una porquería Trata de un bocadillo, con tomate o con ajillo No hay que dudar, y solo hay que pensar En pan, aceite, sal, jamón, queso, lechuga, maonesa, pepinillos, huevos, escabeches Pollo, chorizo, sanchichón, mermelada, ¿eh? Oh, perdón Pachorito, aceite y sal ¡Basta! ¡Basta! Hay que meditar ¿Verdad que no os dais cuenta? Yo estar aquí tan tranquilo Y así lo harán vosotros Dubi-dubito ¡Un momento! Un día planificar ¡Es que no hay forma de que no os comprender! ¡Haz la planificar! Ya lo sabes, Coco Si lo planificas todo antes, las cosas te saldrán mejor Y ahora dinos, ¿qué estabas intentando hacer? Lo que yo estaba intentando hacer, era Hacerme a la idea De cuál de estos cucuruchos de helado Me iba a comer primero Y ahora se han derretido todos Por culpa de vuestra cancioncilla absurda ¡Horraaaaaa!